¡Hola estimados! Al principios de los 2000, cuando los cines aún no estaban saturados de películas de superhéroes, hubo una trilogía que marcó nuestra generación y con el paso de los años nos hizo extrañar momentos épicos y otros no tanto. Como debut arrancamos con la primera de esta trilogía de Sam Raimi, con Tobey Maguire detrás de las mallas. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Es una flaca que no le para bola pues porque tiene novio y bulleado por sus compañeros, hasta por el chofer. Ya sabes, como tú, como yo. Pero no todo es caca en la vida de Peter. ¡No, caquita! Ya que tiene a sus tíos que lo quieren tanto, su tía May y el tío Ben. ¡Ah, madre! ¡Qué bueno! Ya sabemos qué le va a pasar. Además tiene a su mejor amigo, Harry Osborn, y de paso conocemos a su padre, Norman Osborn. Un señor con mucha plata y con una empresa gigante que vende tecnología al ejército. O sea, es un chucha. Un día van a una excursión a un laboratorio donde Peter está extasiado porque tiene un super telescopio y arañas para tomarle fotos. Además también de paso a su vecina, así es, la flaca que le gusta desde pequeño. La mismísima y la tóxica de Mary Jane. Puta que de verdad odio a este personaje, estimados. Pero bueno, más adelante van a ver por qué. Esa cosa ni sentimientos tiene. Harry trata de animarlo a Peter para que le invita a salir, pero Peter le insiste que él vaya. ¡Marica! ¡Marica! Ah, pero el cagón en vez de eso la gilea. Puta mano, esos son buitres. Cuidado, mano. Yo sé que hay arañas que cambian de color para confundirse con el ambiente. Es un mecanismo de defensa. Cinco minutos después. ¿Sabías que las arañas cambian de color para poder confundirse con el ambiente? ¿En serio? Sí, es un mecanismo de defensa. ¡Ah, ya! ¡A cagón! Todo esto pasa mientras que ven a 15 super arañas genéticamente modificadas. Hay 14. ¿Perdón? Falta una. Bueno, bueno, una se escapó. Y mira que tienes que ser bien lechero, Peter, porque cuando por fin puede hablarle y tomarle fotos a la chica que le gusta, esta araña lo muerde. ¡Ya valió madre! ¡Tamare, Peter! Aunque sea pisa de la o llévatela o tómale fotos a algo, pero el sonso no hace nada. Luego, después de la excursión y de la picadura, Peter vuelve a su casa, pero entra medio borracho, así como cuando vas a una fiesta y regresas a las 5 de la mañana a sí mismo. Y sus tíos, bueno, no le toman tanta importancia. Luego vemos a Peter con escalofríos y sudando como chancho. Y no, mano, a la firme aparecen mis amigos cuando toman ron con whisky y peor con chela. Pota que esos son unos cunches... Pero lo peor llega para Peter cuando después muere. No, mentira, que chela se va a morir, o sea, eso tendría que haber pasado en la realidad. Pero como es Marvel, aquí los héroes no mueren. Ja, 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 no, Star. ¿Por qué no me llevas a mí también, eh? ¿Por qué no me llevas a mí, carajo? Mientras le ocurre todo esto, nos vamos con Norman Osborn. Y con un proyecto con el que la directiva de su compañía y el ejército lo traen hasta las pelotas. Y es que está desarrollando un gas que le da superfuerza. ¡Ay, qué buen está! ¡Ah, ja, ja, ja! Pero esos tipos lo apuran para que lo desarrolle lo más rápido posible. Y si no lo hace, harán que su empresa quiebre. Así que Norman se arriesga y prueba el gas en él mismo. ¡Yo por ahí no paso! Mientras que este tipo, este calvito, trata de convencerlo que no lo haga. Pero igual comienza la prueba. Y cuando se dan cuenta que no estaba funcionando y que Norman está a punto de morir, sobrevive, mano. Ah, no, esto sí ya se puso turbio. Norman se vuelve todo loco y enfermo. Y de paso asesina al pobre calvito. F por él. ¡Hijo de puta! ¡Asesino de mierda! Al día siguiente, Peter se levanta mejor que nunca y con un gran cambio. ¿Sí? Un gran cambio. Y además ya no necesita los lentes para espiar a su vecina. Y es cierto. Tras ser picado por la araña radioactiva, este le pasó habilidades arácnidas, como lanzar telarañas, escalar paredes, fuerza y todos los poderes que sean convenientes para la trama. Adolescentes, locura de hormonas, así son todos. Además se le pegan cosas a las manos y tiene mejores reflejos. ¿O no, Mary Jane? Vaya, pero qué reflejos. Rico, rico. Y es en la misma escuela donde tenemos la primera pelea con Flash. Y bueno, si a eso le llamamos pelea porque solo era Peter esquivando golpes y sacándole la chucha al pata. Oye, Peter, estás demente. Pero lo mejor, lo mejor es la secuencia descubriendo que tengo poderes. ¡Esta la araña! Ya en la noche tiene por fin más comunicación con Mary Jane, pero esta lo deja en visto cuando ve a Flash con un auto nuevo, manos, no digo, esta es una pende... Así que Peter aprovecha estas habilidades para enamorar a Mary Jane, entrando a un torneo de lucha y así obtener el dinero para su carrito, puta Peter, mejor comprarte un tico, así de paso haces de chofer, puta que ofertón, pero para esto le mienta a sus tíos, diciendo que irá a la biblioteca, así que su tío, en vez de decirle, allá mano, cuídate, se ofrece en llevarlo, no tío Ben, tú no, y antes que se baje le dice la icónica frase, quítate la ropa Peter, no tío Ben, no tío Ben, esa no, la otra, era la otra, no le pides, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, ah, ah, lo dijo, lo dijo, y Peter en vez de reflexionar o decirle al tío Ben la verdad, a este le vale madre, una vez adentro del torneo nos enteramos que para ganar el dinero debe permanecer 3 minutos con el luchador, el macho, no ese macho, no, el macho man Randy, pero es la cagada cuando le dice al presentador su nombre de pelea, todos nosotros felices porque menos mal le cambió el nombre y Peter está como hoy, pero ese no es, ya que chú, ya que chú, y cuando dicen el nombre la gente se pone de pie, pero para gritarle, putearlo, ¿acaso no lo viste venir? y todavía mira ese traje mano, no, es único, es único, Peter cada vez que se acerca al ring se pone medio nervioso diciendo en qué carajo me metí, pero ya es tarde Hombre Araña porque hasta lo encierran, así que Peter para librarse de la pelea solo trata de alejarse del sujeto, así que al ataque, pero luego este lo agarra y le saca la entrechucha, hasta le da con la silla, ¡sóvate Peter, sóvate! Lo bueno es que al final Peter reacciona y gana la pelea, y el reconocimiento de todos, al salir a Peter no le pagan lo prometido, porque duró menos tiempo y por eso, ¡Alea! ¡A cagón! Pero mira las vueltas que da la vida que justo un tipo asalta al sujeto cagón, y Peter como venganza lo deja ir, y todos diríamos, ¡ay que bueno le llegó el karma! pero tranqui que no todos son malas noticias para Peter, también hay peores, ¡Ya se cagó! ¡Ya se jodió! ¿Me entiendes? Porque unos minutos después, encuentra a su tío Ben en el piso a punto de morir, ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡Dios por favor! ¡No! Y le informan que un sujeto le disparó y le robó su auto, y Peter todo cagón deja a su en la calle, ¡Ay Drake si se murió en serio! Pero bueno, sale en busca del sujeto, una vez que lo atrapa en un edificio abandonado, da la coincidencia que fue el sujeto que dejó ir, ¡Yo te conozco! Y mira que tienes que ser bien salado Peter, que es en este punto donde la vida de Peter Parker va de caída, lo bueno es que no se ensucia las manos y el mismo ladrón se asesina por cojudo, ¡Manos tú estás pendejo o qué hijo! Y ojo que esto va a ser común en esta trilogía, los mismos villanos se matan, o sea ya sea por giles o porque se sacrifican al final, un par de días después, luego de la graduación, Peter se hace un super traje más chido y empieza a salir, y empieza a salvar a las personas, pero también necesita ganar su platita, así que busca a Chamba como fotógrafo, y es ahí donde conocemos al mejor personaje de la franquicia, J. Jonah Jameson. Peter llega a venderle unas fotos y se va feliz, ¡Bienvenido al clarín! Gracias, soy Peter Parker y soy fotógrafo. ¿Sí? Ya lo noté. Pero el que no está tan feliz es Norman, ya que decidieron vender su compañía, y para colmo le piden su renuncia, y Norman todo furioso y cagado ya no aguanta y se enoja. Resulta que Norman planea su venganza en el festival, y junto a su traje y el famoso planeador, alborota todo el show. Mientras pasa todo esto tenemos a Stan Lee salvando a una niña, pero Norman trata de sembrar el terror, además de matar a los que le hicieron caquita en su vida. Lo bueno es que aparece Peter para salvar el día, y de paso salvar a Mary Jane, ya que casi Norman la mata. Y es aquí donde vemos que Mary Jane ya le estaba echando ojitos a Spiderman, esta concha. Luego el villano planea buscar al hombre araña, pero lo mejor es que ya tiene su nombre de villano. El duende verde, ¿te agrada? Señor Jane. Yo lo inventé. Esos fenómenos ya tienen nombre. Habla y patenta al duende verde para que me paguen cada vez que alguien lo mencione. ¿Por qué no, maldad verde? A eso se le llama estrategia. Resulta que ahora busca información de Spiderman, así que va donde JJ, y es justo donde aparece también el hombre araña, y Norman lo duerme con un gas y se lo lleva. Luego le propone armar un equipo juntos, y le da un tiempo para que lo piense. Luego Peter continúa siguiendo a Mary Jane, y mira que coincidencia, que justo es atrapada por unos ladrones. ¡Multo coincidenche! Y este la salva dándole unos chingadazos a los ladrones, y de ya para sí, tenemos el famoso beso. Pero no todo es diversión, porque al día siguiente tiene que salvar a un bebé de un edificio en llamas, y luego cuando vuelva a salvar a alguien más, resulta que era el duende verde. Y es ahí donde terminan peleando un rato. Lo malo es que Peter no pudo esquivar todas las cuchillas que lanzaba el duende verde, y una termina cortándole el brazo. Más tarde se juntan todos para cenar, y es ahí donde tenemos el esperado encuentro entre el suegro y la novia. ¡Mira cómo la mira, cuches mal! ¡Turbio! Esto sí es turbio. Pero rápidamente escucha unos ruidos en la habitación de Peter, pero no aparece. Es ahí donde Norman empieza a sospechar. Al final llega Peter y tienen la hermosa cena, pero por las huevas es, porque luego Norman se da cuenta que tiene la misma herida en el mismo lugar donde fue cortado el hombre araña. Se levanta y se va, pero no sin antes decir que Mary Jane estaba con Harry por su dinero. Y luego Mary Jane toda ofendida se va también. ¡Puta cómo van a desperdiciar esa cena! ¡Por las puras! Ya para acabar el día el duende verde vuelve y ataca a la tía May. Pero por suerte está bien, o bueno, casi bien. Ya en el hospital, Harry encuentra en una situación comprometedora a sus amigos y piensa lo peor. Así que le cuenta a su padre. Es ahí donde le da la brillante idea de secuestrar a Mary Jane. Y también es ahí mismo donde se fregó todo. ¡Tengo miedo! Porque el duende verde lo pone a decidir a Peter entre salvar a la chica que ama o a un grupo de niños. ¡No tengo elección! Felizmente todo sale bien gracias a la ayuda de un grupo de personas que litiaban piedras al villano. Pero no todo serviría de mucho ya que el duende verde se lo lleva a un lugar tenebroso. Y es ahí donde se da la última pelea. ¡Que se armen los pinches chingadasas! Tras recibir unos cuantos golpes y verse casi derrotado, Peter toma fuerzas y trata de acabar con el duende verde. Pero luego Norman le dice que pare, que reconoce que hizo mal y que quiere cambiar. ¡Espera! ¡Soy yo! Pero Peter tiene sus dudas, ¿eh? Y justo ahí es donde el duende verde trata de atacarlo con su planeador. Podría ser el fin del hombre araña. Pero al final Peter lo esquiva y solito, solito. El planeador lo traspasa tipo un bistec y Norman muere. ¡Un minuto de silencio! Y de paso lanza sus últimas palabras. ¡Peter! Peter, todo triste, trata de llevar su cuerpo a la mansión Osborn, injusto. Pero mira que tienes que ser bien lechero, justo, justito. Harry lo ve y piensa que el hombre araña fue el que mató a su viejito. Así que le jura un odio eterno y que haría lo posible para matarlo. Para cerrar, en el funeral de Norman, resulta que Mary Jane ahora sí quiere estar con Peter. Y está dispuesta a todo por él. No, te digo, ni me sorprendo. Y claro, pues si después de la graduación la estuvo apoyando. Pero luego Peter recuerda la frase de su tío Ben. Y felizmente la manda a la friendzone. Ese es un verdadero hombre. Porque bueno, no quiere ponerla en peligro y eso. Y es así como tenemos a Peter Parker. Yendo a salvar al mundo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don. Mi maldición. Y fin. ¿Qué pasará con Peter Parker y su relación con Mary Jane? ¿Quién será el nuevo villano? ¿Podrá Harry vengarse de la muerte de su viejito? ¿Qué pasó con la araña que se escapó tras picar a Peter? Es un misterio. Muy misterioso. Todas esas preguntas obtendrán respuesta en el siguiente video. Bueno, todas menos la última. Aunque bueno, la película es un tanto vieja. Pero aún así emocionate mano, emocionate. Vamos repasando los resúmenes de estas películas hasta llegar al famosísimo Spider-Verse. O al menos hasta tenerla en HD. Pero en sí esta película es una joya y la trama es una obra maestra. Veremos si la secuela está a la altura en el siguiente video. No olviden suscribirse, compartir el contenido y activar la campanita que es gratis para que no te pierdas ningún video. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Chau chau.